Hola Oli, 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 ¿cuántas cosas nos dejamos en el camino porque tú me dijiste, porque a mí me contaron que tú dijiste, por favor, la importancia de atajar personalmente, pues aquello que nos dolió, aquello que llevamos aquí como una espina clavada, o sea, las cosas a mi modo de pensar que jamás se deben de hacer cuando hay un malentendido, un enfado, un dolor entre dos personas. No hablar a través de WhatsApp, sobre todo si es escrito, porque escrito todavía crea más confusión. Porque yo lo escribo con una intención, ¿vale? Yo hago así, con una intención, y a ti te va a llegar según tu estado anímico. Vaya hija, ¿cómo te pones? Yo escribo esto, y a mí lo estoy escribiendo, vaya hija, ¿cómo te pones? En plan, ¿bien? Y tú que hoy no tienes un buen día, lo lees y dices, que vaya hija, ¿cómo me pongo? Pues ahora te vas a enterar, porque a lo mejor tengo una cosa aquí guardada, y aquí, que no se me olvida de hace dos semanas, y te lo voy a zampar, pero así, te lo voy a lanzar, ¡pum! ¡bomba! ¿Vale? Ahí la llevas, ¿cómo? La otra persona, que no te lo he dicho en este plan, pero ahora que me has dicho esto, te vas a enterar, ¿vale? ¿Cuántas cosas nos perdemos? Por el, no, es que yo, es que me dijo a mí aquello, bueno, y ya por no decir, cuando tú le dices a alguien, oye, dile a esa persona, que a mí me ha dolido lo que dijo en tal día, en tal cafetería, delante de yo no sé quién. Ahora la otra persona, el tercero, en discordia, oye, que mira que he estado hablando con fulanito de tal, y me ha dicho, que no veas tú cómo está contigo, que no veas tú lo que te lleva aquí, que te la lleva bien guardadita, que no se le olvida, y, por favor, bomba de humo, bomba de humo, bomba de humo, con lo fácil que es, tú tienes un problema, con alguien, oye, por favor, podemos quedar para un café, algo, una cervecita, un algo, sentaros, mirarse a los ojos y hablar, más fácil, ¿no?